Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy es sábado 29 de febrero y en esta ocasión les voy a compartir un video de cómo aprender a leer las ofertas en los circulares del CVS. Así que si les interesa este video, manténganse en mi canal y en este video para que vean cómo es que nosotros podemos leer estos números que están aquí de estas ofertas y entenderle al circular para cuando nosotros vayamos a la tienda a hacer estas compras. ¡Gracias! Les he dicho que tienen que leer las restricciones y respecto a eso, ustedes pueden agarrar el producto correspondiente de acuerdo al cupón. Pero miren, en el circular de la CVS siempre viene la fecha cuando se expira, de cuándo a cuándo. Por ejemplo, esta es la de esta semana, la nueva va a salir el domingo, entonces esta la estoy utilizando como ejemplo. Esta se vence febrero 29 y la oferta empezó febrero 23. Así que miren, cuando nosotros vamos a leer una oferta, si se fijan, estas ofertas que nosotros tenemos que buscar para que nos convenga comprar son estas en donde nos dice, por ejemplo, en esta del Revlon, que si gastas 12 dólares nos van a regresar 4 extra bucks. Aquí lo que nosotros tenemos que ver primero es cuánto es el límite de esta oferta. Aquí, por ejemplo, dice que el límite de esta oferta es 6 veces. Quiere decir que esta oferta la podemos hacer 6 veces y 6 veces nos van a dar 4 extra bucks. O sea, 6 por 4, 24 dólares nos van a dar si nosotros hacemos esta oferta 6 veces de gastar 12 dólares. O sea, que tenemos que gastar 12 dólares 6 veces para que a nosotros nos puedan dar 24 dólares en extra bucks. O sea, que tendríamos que gastar 72 dólares, amigas, es lo que tendríamos que gastar para agarrar 24 extra bucks de esta oferta. Así que ustedes la pueden hacer una vez, la pueden hacer dos veces, hasta el límite de 6. Entonces, esto es importante cuando nosotros vamos a hacer una oferta. Y miren, aquí está la numeración. Por ejemplo, los últimos números terminan en 0983. Ese es el número de la oferta. Y vamos a ver esta oferta del 13M que nos está diciendo aquí que hay un cupón de 4 dólares de descuento en 2. Esto es lo que quiere decir esto. Y las tijeritas, pues quiere decir que el cupón va a salir para que nosotros lo cortemos, ¿no? Y la oferta aquí del 13M dice 2 por 10 dólares y compra 2 y te vamos a dar 2 extra bucks. Fíjense que el número que está aquí, los últimos números terminan en 05859. Y los del Revlon terminan en 09883. Esto quiere decir que estas dos ofertas son totalmente diferentes. Hay a veces ofertas como la que les voy a mostrar ahorita de este lado. Por ejemplo, esta oferta de aquí. Dice, gasta 20 y nos van a regresar 5 extra bucks. Si se fijan en la numeración, termina con 1039. Ahora, también lean las letras y dice, vean la página 6 para productos adicionales. Entonces, si se fijan, esta oferta está en esta página. Pero nos vamos a ir a la página 6. Es todo cuestión de que ustedes aprendan a leer, amigas, y ver la información. Aquí, miren, podemos ver que esta oferta es parte de la otra página. De gasta 20 y te regresamos 5. Pero a veces nosotros ojeamos el flyer y vemos que es, o pensamos que es una oferta. Pero no, miren, aquí está la numeración. Termina en 1039. Y si vemos esta de acá, de esta página, también termina en 1039. Así que, esa es la manera como se leen las ofertas en los libros, amigas. Y si se fijan, muchos tienen, por ejemplo, este de los rastrillos, límite de 1. Este de la pasta, también dice límite de 2. Ahí es donde una amiga me preguntó que ella había comprado el shampoo 3M. Y solamente le habían dado a 2 dólares por una oferta que ella hizo. No, creo que ella compró 4 shampoos y solamente la oferta calificaba para una vez por tarjeta. Así que, miren, este, por ejemplo, en esta pasta colgate, está diciendo la oferta que el límite es de 2. Quiere decir que nos van a dar 2 veces 1 dólar y 50 centavos por comprar 2 pastas de estas. Porque la oferta es límite de 2 por tarjeta. Aquí dice, si compramos una, get 1.50. Entonces, si compramos 2, nos van a dar 3 dólares. ¿Por qué? Porque aquí el límite es de 2 veces por tarjeta. En la oferta del 3M que hizo la amiga que me preguntó de esta oferta, miren lo que dice aquí. Compra 2 y agarra 2 extra bags, pero aquí está la oferta del límite de 1. Entonces, por eso fue que ella compró 4 productos, pero solamente le regresaron 2 dólares porque el límite era 1 por tarjeta. Así que ustedes siempre tienen que ver y leer en el flyer para que, pues, ustedes puedan hacer sus ofertas y no estén pagando de más. Y miren, también esta que está acá, por ejemplo, en esta nos está diciendo ahorren mucho más porque la caja roja nos va a imprimir un instant coupon. Esto quiere decir que nos va a dar un cupón a todas las personas porque aquí lo está anunciando en el flyer. Entonces, vamos a suponer que ustedes van a comprar estos dulces. Se fijarían ustedes si tienen un cupón manufacturado y podrían usar también este cupón de la caja roja. Así que, pues, esa es la manera como se lee el circular, amigas. Entonces, solamente es cuestión de que ustedes lean los productos, lean la información. Como, por ejemplo, este dice compras uno y el otro el 60% de descuento. Y dice las marcas que ustedes tienen que comprar, pero en este no está regresando nada de extra bags para atrás. Así que lo que a nosotros nos conviene es comprar estos que nos regresan extra bags para atrás y rolar los extra bags que nosotros tenemos junto con los cupones manufacturados para que así nosotros, pues, nos ahorremos bastante dinero en la tienda. Miren, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí en esta oferta del cover girl. Esta oferta del cover girl aquí dice gasta 12 y nos van a regresar 5 extra bags, ¿verdad? Pero en el flyer que vienen, ustedes ya lo pueden ver en la aplicación de CVS. Ya está el nuevo flyer, lo ponen los jueves. Pueden ver las ofertas que van a venir y el cover girl en la siguiente oferta va a venir compra 2 y te van a dar 6 extra bags. Aquí dice gasta 12 y nos van a dar 5 extra bags, ¿no? Entonces, en la oferta que viene nada más vamos a comprar 2 productos. Pero supongamos en esta oferta que tienen aquí, dice gasta 12 y te damos 5. En mi caso, yo tengo cupones de estos manufacturados, ¿verdad? De estos, aquí como les enseñé a leer el cupón, no me da ninguna restricción del cupón. Yo puedo usar hasta 4 cupones en mi tienda porque es lo que me permiten, pero a veces ustedes pueden usar hasta 5, 6, si la cajera no les dice nada, no hay problema porque el cupón no dice el límite de cuántos cupones pueden ustedes utilizar. Entonces, en mi caso, yo compraría, vamos a suponer, yo ya hice mi oferta que voy a hacer para la semana que viene, que es el lunes cuando yo voy a hacer la oferta. Yo voy a comprar una máscara de 6.79 y dos Eyebrow Pencils a 5.99 cada uno. Mi total va a ser de 18.77. Tengo 12 dólares en cupones. Pago de mi bolsa 6.77, pero me regresan 6 y la compra me va a quedar por 77 centavos. Entre los 3 productos me va a quedar a 26 centavos cada uno. Esta oferta, amigas, es para la semana que viene o para este domingo, pero recuerden que también aquí si la caja roja les da el cupón de 3 dólares en la compra de cosméticos, en 12 de descuento, lo pueden aplicar aquí y esta compra nos saldría casi totalmente gratis porque entonces tendríamos 15 dólares de cupones y más lo que nos regresan, pues se hace la compra gratis. Pero este solamente es un estimado, amigas. Les digo, en esta ocasión, esta compra que está aquí, si ustedes gastan 12 dólares, esta es una opción también. Aquí yo estoy gastando 18 dólares, pero porque a mí me conviene utilizar este cupón que yo puedo combinarlo con estos 3 cupones que están aquí porque son 3 dólares en la compra de 15. Entonces, tengo que comprar 15 dólares para que a mí este cupón me lo valgan. Si no, solamente pues compraría yo dos productos, que es lo que en este caso esta oferta me requiere. Perdón, la oferta de acá me requiere dos productos. Entonces, compraría dos productos y este cupón no lo podría utilizar porque la cantidad no sería 15 dólares. Entonces, eso depende, amigas, como ustedes quieran comprar o lo que ustedes quieran gastar. Pero en este caso a mí me convenía hacerlo de esta manera porque yo pagaría menos de mi bolsa. Ok, ya después les estaré subiendo un video de cómo combinar los cupones de la caja roja con los cupones manufacturados. Pero estos cupones, amigas, así sí se pueden combinar los manufacturados con los de la caja roja. Y es así como nosotros nos ahorramos bastante dinero en la CVS. Por eso les digo que es una de mis tiendas favoritas. Pero entonces espero hayan aprendido y entendido cómo es que se leen estos, ahora sí que estas ofertas. Y pues aprendan ustedes a hacer las ofertas para que ustedes puedan hacerlas y ahorrarse en dinero del hogar. Ok, nos vemos en un próximo video y que estén bien, amigas. Hasta luego, que pasen una excelente tarde. Bye, bye.